El Estado espera ahorrar 34 millones de dólares anuales con la reducción del 10% del salario de más de 7.200 funcionarios públicos. Así lo anunció el Ministro del Trabajo, Raúl Edesma. Esta disposición forma parte de las medidas económicas anunciadas por el presidente Moreno, entre las que también consta la venta de más de 300 bienes inmuebles a cargo de inmobiliar. Juan Carlos Sáenz Prúa nos tiene por menores. Este lunes el presidente Lenín Moreno anunció algunas medidas en el ámbito económico frente a la delicada situación del sector fiscal. Dijo que habrá una reducción del 10% en el sueldo de los funcionarios públicos del nivel jerárquico superior. Es decir, los que más ganan. Este martes el Ministro del Trabajo, Raúl Edesma, explicó más detalles de esta decisión. Bueno, son 7.442 empleados jerárquicos superior, son 2.800.000 dólares al mes, es un ahorro de aproximadamente 34 millones al año. Para Ramiro Crespo, analista económico, el anuncio de Moreno es una buena señal, pero es solo un primer paso. Siempre que haya un segundo, un tercero y sea una larga caminata de reducción de todo el derroche y corrupción que ha habido durante 10 años. Otra de las acciones anunciadas por el primer mandatario es la venta de los bienes del Estado que están administrados por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. Nicolás Issa, director general de esa institución, revela que ya recibió la orden de Moreno para liquidar lo más pronto posible 333 bienes valorados en 107 millones de dólares. Además de esto, estamos por recibir 300 bienes más que sumarían más de 200 millones de dólares, que es lo que vamos a intensificar para que puedan ser ofrecidos a la ciudadanía y a todos los que estén interesados. Tenemos todo tipo de bienes, tenemos terrenos, tenemos propiedades, oficinas, parqueaderos. Crespo cree que no habrá compradores inmediatos por la situación económica que afronta el país. Sin embargo, espera que una vez que se lleven a cabo las operaciones de venta, haya la suficiente transparencia. Puesto todo en páginas web, que la gente pueda tener tiempo de ver, apreciar su valoración, ir a visitar las propiedades y tratar de verlas de tal manera que se pueda hacer una verdadera competencia. El presidente Moreno ordenó también la venta de uno de los aviones presidenciales y de los vehículos de lujo del gobierno. Aún no se conoce cuánto aportarán estas transacciones a la caja fiscal.